pero al final no es solo sexo lo que buscamos la mayoría buscamos alguien con quien compartir nuestra vida y de media nos enamoramos tres veces se ha dicho que no hay nada romántico en el matrimonio ya que la propia esencia del romance es incierta pero que podría ser más incierto que casarse estos días los matrimonios duran de media 11 años y medio pero no hay que verlo así porque el 70% aún nos seguimos casando al menos una vez ¿habrá merecido la pena tanto baño, fregoteo, tanto arreglarse, beber y bailar y tanto rebuscar? por supuesto y volveremos a hacerlo lo antes posible estamos en el punto del viaje en el que compraremos casas construiremos un hogar y ganaremos dinero para gastar en todo lo que la vida puede ofrecer y aquí es donde la huella comienza a hacerse realmente grande no hace tanto tiempo que solo necesitábamos para vivir un par de taparrabos y una lanza afilada pero ahora necesitamos cosas montones y montones de cosas todos tendremos 3,5 lavadoras 3,4 frigoríficos 3,2 microondas 4,8 televisores 9,8 reproductores de DVD 15 ordenadores por no mencionar los hornos equipos de alta fidelidad reproductores de vídeo wallmanks teléfonos camas sofás sillas cámaras bicicletas estáticas y mil y un bienes de consumo más que todavía no se han inventado pero sin los que pronto no podremos vivir un campo que ahora consideramos esencial pero que casi no existía hace 20 años son los aparatos electrónicos como los ordenadores de media un PC necesita al menos 240 kilos de combustibles fósiles además de 22 kilos de distintos productos químicos a eso hay que añadir una tonelada y media de agua usada en producción y tu ordenador ha consumido como un coche grande el material es antes incluso de salir de la fábrica pero no se trata de fabricar estas cosas también está el enorme reto de deshacerse de ellas cuando ya no las necesitemos antes vimos la cantidad de envases de comida que tiramos pues es sólo el comienzo cada uno de nosotros seremos responsables de enviar 40 toneladas de basura al vertedero en toda nuestra vida estos dos contenedores llenos hasta el borde ¡Suscríbete al canal! el consumismo está ya tan arraigado en nuestra cultura que incluso nuestras fiestas religiosas se han convertido en poco menos que una oportunidad de comprar a gran escala en muchos países cristianos la navidad se ha convertido en regalar cada año más que el anterior algunos iremos demasiado lejos las navidades alcanzarán la fuerza suficiente para convertirse en algo imparable y nosotros seguiremos comprando, comiendo, bebiendo regalando, envolviendo, desenvolviendo y decorando tan felices hasta que se acabe todo el dinero las calles estén atoradas de guirnaldas y todo el país se paralice otro pilar de nuestra cultura consumista es el coche en la historia de la humanidad muchos imperios habrían ido a la guerra por conseguir un objeto tan maravilloso como este ahora todos esperamos tener uno aparcado en la entrada en toda la vida poseeremos una mini flota de vehículos empezando con triciclos y bicicletas hasta acabar con una media de ocho coches por persona antes de regresar a otras formas de transporte ligeramente más tranquilas tenemos la capacidad de movernos mucho en la vida pero ¿cuánto viajamos en realidad? de media cada persona caminará 317 kilómetros al año eso significa 24.887 kilómetros en los 78 años y medio lo justo para llegar de Gran Bretaña a Bali y volver pero esta distancia se queda corta comparada con la que recorremos con el coche cada uno conduciremos una media de 9.280 kilómetros al año lo que significa la elevada suma de 728.489 kilómetros en toda la vida como ir y volver a la luna y todos estos kilómetros necesitan combustible lo que implica montones y montones de carburante hoy en día no hace falta salir de la puerta de casa el mundo viene a ti de la misma manera que consumimos bienes materiales también consumimos una cantidad enorme de información y cultura y de lejos la que más contribuye es la televisión ha traído el mundo a nuestros salones en unos pocos minutos algo que esté pasando en cualquier parte del planeta se puede ver en directo por la televisión vemos la televisión 148 minutos al día 900 horas al año 2.944 días de nuestra vida son ocho años enteros sentados delante de la caja a pesar de hacer todo lo posible la televisión no ha conseguido acabar con el mundo escrito de media una persona lee 533 libros en la vida sin embargo el 3% de la gente no sabe apenas leer y el 40 decide no leer nada además de todos estos libros también tenemos periódicos diarios que nos dan una visión general de lo que sucede en el mundo tendemos a comprar el periódico que refleje nuestro punto de vista que confirme nuestras sospechas del mundo si lees las noticias un día cualquiera en un tabloide de prensa amarilla y las comparas con las de un periódico de calidad tranquilo es normal que pienses que hablan de países diferentes en lo único en lo que parecen estar ambos de acuerdo es en que hacer sudokus es muy divertido no parece que perdamos el interés en ellos en la vida leemos muchos periódicos hasta 2.455 que pesan una tonelada y media y para fabricar todos los libros y periódicos que leerás son necesarios 24 árboles a mediana edad es cuando empieza a afectarnos la política gubernamental lo que el gobierno decida cambiará la forma en que se educa a tus hijos qué ocurrirá si te pones enfermo cuántas carreteras nuevas se construyen y si puedes o no ir a Irak de vacaciones en toda la vida se te ofrecerá la oportunidad de votar en aproximadamente 50 elecciones y esta es la cantidad de lápiz necesaria para hacer 50 cruces tu contribución física a la democracia y no hace falta ni que lleves tu propio lapicero sin embargo si los políticos te desconciertan y te enfurecen demasiado puedes intentar probar otras formas de mejorar tu humor por qué